Planificación para el Desarrollo Agropecuario es la única licenciatura con características interdisciplinarias enfocadas al medio rural y se imparte exclusivamente en la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Su plan de estudios está conformado por cinco áreas del conocimiento, socio-histórica, económica financiera, tecnológica, planeación e investigación, además de tres preespecialidades que son planeación financiera, organización social y económica y planeación productiva. Su plan y programas de estudio están actualizados con la finalidad de ofrecer una formación acorde con la realidad nacional e internacional. La licenciatura se ha sometido a una evaluación realizada por pares académicos externos, denominada acreditación, con el propósito de garantizar la calidad de su enseñanza. Como parte de la formación profesional, se contemplan visitas académicas y prácticas foráneas durante los ocho semestres en que se cursa la licenciatura, lo que te permitirá familiarizarte con los problemas que aquejan al campo mexicano y analizar sus procesos de desarrollo rural y técnico al llevar a cabo la formulación, instrumentación, control y evaluación de programas de producción agropecuaria y desarrollo rural. En esta disciplina conjugarás conocimientos económicos, sociales, técnicos, productivos y financieros que te permitirán diseñar estrategias para el desarrollo nacional, regional y de las comunidades rurales de nuestro país. Para ello, debes tener interés por los problemas del medio rural, capacidad para relacionar los factores que intervienen en el análisis de los procesos de desarrollo, facilidad para establecer buenas relaciones personales, aptitud para tomar decisiones, disposición para trabajar bajo presión, capacidad para convencer a las personas, además de ser sistemático y organizado. Al término de tu carrera podrás diseñar, desarrollar y evaluar planes de producción, aplicar la tecnología en el campo, además de administrar recursos ya sea en empresas privadas, dependencias y organizaciones públicas, conjuntamente con la práctica independiente. A lo largo de la licenciatura realizarás prácticas en el taller de procesos agroindustriales, donde aprenderás técnicas de procesamiento de alimentos como embutidos, cortes comerciales de carne, elaboración de conservas, la organización y planeación de productos terminados. Otro espacio es el Centro de Prácticas Productivas, que cuenta con cuatro invernaderos dedicados a la producción agrícola. La licenciatura cuenta con seis opciones de titulación. Tesis Tesina Informe de Servicio Social Supervisado Memoria de Práctica Profesional Examen Global de Conocimientos por Áreas Y Ampliación y Profundización de Conocimientos en su Alternativa de Diplomados La PES Aragón te ofrece la oportunidad de participar en diversas actividades co-curriculares como exposiciones, conferencias, simposios y concursos. Un aspecto importante para tu formación académica son los convenios establecidos con organismos nacionales donde podrás realizar el servicio social. Además, puedes resultar beneficiado con los programas de intercambio estudiantil en instituciones nacionales y extranjeras. Como licenciado en Planificación para el Desarrollo Agropecuario, podrás realizar tu trabajo en equipos multidisciplinarios conformados por economistas, agrónomos, sociólogos, antropólogos, geógrafos, abogados y diversos profesionistas de la rama de la ingeniería. También obtendrás una sólida formación en disciplinas de carácter socioeconómico para poder explicar desde una perspectiva cultural, geográfica y jurídica el desarrollo histórico del agro. Asimismo, adquirirás un amplio conocimiento de las teorías económicas y las técnicas administrativas para mejorar el uso de los recursos físicos, humanos y financieros en la producción, distribución y consumo de bienes generados en el campo. Además de un vasto conocimiento de los recursos naturales y tecnológicos que inciden en las actividades agropecuarias. Para apoyarte en tu formación profesional, en la facultad encontrarás la Biblioteca Jesús Reyes Heroles, que por el número de ejemplares de su acervo, está considerada como una de las más completas en el sistema bibliotecario de la UNAM. En ella podrás utilizar el programa PC Puma, a través del cual tienes la posibilidad de hacer uso de computadoras portátiles con acceso a Internet. En el Centro de Cómputo y Laboratorios de Fundación UNAM se ofrecen servicios de asesoría y manejo de equipo de cómputo. La FES Aragón también pone a tu disposición la red inalámbrica universitaria, que te permite el acceso a Internet a través de dispositivos móviles. El Centro de Lenguas Extranjeras ofrece la enseñanza de ocho idiomas y podrás elegir cualquiera de las dos modalidades de aprendizaje, las cuales son comprensión de lectura y posesión del idioma. Para un desarrollo de excelencia académica y un futuro profesional de calidad, intégrate a la Licenciatura en Planificación para el Desarrollo Agropecuario de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM. Estudios Superiores Aragón de la UNAM. Estudios Superiores Aragón de la UNAM.